¡Pink-pong! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! Verde mi color, verde, hagamos verde, verde, limón amarillo, lluvas azules, ¡Mustas deliciosas! Mezcla los colores, presiona el botón, amarillo y azul hacen verde, ¡Mustas deliciosas! Macarrones verdes, verde, ¡yam, yam, yami, ñam! Macarrones verdes, verde, ¡yam, yam, yami, ñam! ¡Hoggy es verde, 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 Hoggy! Amarillo y azul hacen verde, volvió mi color. Perdí mi color, ¡Naranja! Hagamos naranja, ¡Naranja! Presa roja y banana amarilla, ¡Mustas deliciosas! Mezcla los colores, presiona el botón, rojo y amarillo hacen naranja. Magdalena es naranja, ¡Naranja! ¡Nam, yam, yami, ñam! Magdalena es naranja, ¡Naranja! ¡Naranja, yam, yam, yami, ñam! Jenny es naranja, ¡Naranja, Jenny! Rojo y amarillo hacen naranja. ¡Volvió mi color! Perdí mi color, ¡Rosa! Hagamos rosa, ¡Rosa! Tenemos frutas coloridas, ¡Mustas deliciosas! Blanca, banana y manzana roja, ¡Blanca, banana y manzana roja! Comida deliciosa, agrego más fruta, ¡Más, más, más! Blanco y rojo, ¿Cuál es el color? Mezcla los colores, presiona el botón, ¡Blanco y rojo hacen rosa! ¡Rosa! Dona, dona, rosa, ¡Rosa! ¡Yam, yam, yam, yam! Dona, dona, rosa, ¡Rosa! ¡Ping-pong crece! ¡Ping-pong es rosa, rosa, pingo! ¡Blanco y rojo hacen rosa! ¡Volvió mi color! ¡Hola, amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus. Pruébenlos ahora totalmente gratis.